Don't give up, don't give up on me Don't give up, don't give up Hola amigos de TCK, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características relacionadas al nuevo Huawei Mate 20X Si, Mate 20X Un smartphone lanzado por la compañía el día de hoy El cual está dedicado al mundo de los videojuegos Y realmente si que cuenta con muy buenas características Así que, vamos a comenzar Bueno gente, si como les dije al principio de este video El Huawei Mate 20X viene siendo la propuesta que trae la compañía Huawei para el mundo de los videojuegos Y realmente si que trae características sorprendentes Como pueden ver, el diseño es realmente el mismo que trae las versiones como el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro Pero en esta ocasión encontramos grandes diferencias Como por ejemplo su pantalla La cual es de 7.2 pulgadas La cual cuenta con tecnología OLED Full HD Plus O sea que vamos a consumir contenido de una forma mucho más inmersa Cabe resaltar también que el teléfono cuenta con un notch tipo gota O sea que Huawei en esta ocasión nos consideró para que el notch no abarque mucho espacio de pantalla Y en cuanto a los internos vamos a poder encontrar 6 GB de memoria RAM Y un almacenamiento único hasta ahora de 128 GB También vamos a poder encontrar el chip Kirin 980 Que es lo último que tiene hasta ahora la compañía Huawei Además, cabe resaltar que este teléfono cuenta con refrigeración por cámara de vapor O sea que como pueden ver, no vamos a tener ningún inconveniente sobre el tema del calentamiento Ni nada de eso Y también por si se lo estaban preguntando En el punto de la batería No vamos a tener ninguna queja por así decirlo Ya que encontramos una batería de 5000 mAh O sea, una completa bestia En esta ocasión como pueden ver No vamos a tener la preocupación de estar cargando el teléfono durante un muy buen tiempo en el día Y en cuanto al tema de la cámara En esta ocasión también encontramos 3 sensores Uno de 20 megapíxeles Otro de 40 y el último de 8 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal es de 24 megapíxeles Y bueno, ya por último En esta ocasión lamentablemente no encontramos un lector de huellas dactilares en la pantalla Sino que lo encontramos al igual que el Huawei Mate 20 en la parte trasera Y bueno gente, esto es todo lo que se conoce hasta ahora En cuanto a características sobre el nuevo Huawei Mate 20X Un smartphone que realmente sí que viene a batallar en el mercado de los teléfonos gamer Y también en el mercado de los gama alta Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y recuerda comentar aquí debajo si te comprarías este nuevo Huawei Mate 20X El cual cuenta con 5000 miliamperios de batería O sea, es algo sorprendente Así que, nos vemos en una próxima